Muchas gracias compañeros de Estudios Principales de Hablecoma, la Televisión Digital en este Viernes Negro, Black Friday, aquí en el Mercado La Isla. Vamos a ver, este es el mall de los pobres, donde la gente que no tiene la capacidad para comprar en el mall. Entonces nosotros venimos a comprar aquí, miren, diferentes jeans nuevos, desde 100, 200 lempiras, camisetas, gorras y todo, camisas formales, miren. Para la gente que trabaja en el área de prensa, ahí está, éste le quedan a nuestro amigo Dennis Andino, se paran en la excusa de Dennis Andino. Bueno, la máscara del amigo Dennis Andino, la manda a traer al extranjero. Cuéntenos señorita, van a haber descuentos hoy, el día de Black Friday. La verdad que sí, tenemos descuentos, tenemos camisas, miren, como usted puede ver, también tenemos jeans de 100 lempiras, de 200 lempiras, también tenemos blusas, también de todo tipo. Tenemos, ¿cómo le quise? ¿Ropa para hombre, para mujer, para niño? Sí, tenemos de toda clase, el 50% de descuento lo tenemos también, tenemos todo rebajado. Bueno, así que pongas la pila, Black Friday llegó a la isla, en este mercado hay zapatos también en esta zona, miren, estos burritos, estos burritos son los que deberían dar nuestros camarógrafos, ve para cuando andan en esas zonas que es difícil de caminar, también hay tenis, miren, tenis desde 100 lempiras. Cuéntenos, ¿cómo están los precios? Sí, hola, buen día, aquí tenemos en el mercado la isla, como pueden ver, zapatos importados de Honduras, marca Nike, marca Sport, marca Timberlake, estos burritos, por ejemplo, están a 320, como hoy es viernes negro, se los dejamos en 300, rebajados. Mire, descuento en los burritos, en los tenis, miren, estos tenis, miren, son tenis, y estos tenis, ¿cómo están? Estos cuestan 1.200, pero por ser negro, viernes negro, perdón, se los damos a 1.000 lempiras. 1.000 lempiras cerrados, los tenis, tenis desde 100, tenis de 200, burritos de 300, zapatillas como las que usa Jorge Bonilla, miren, son 45, estas le quedan a Jorge y en la punta dice continuará. Bueno, seguimos, este es nuestro reporte a esta hora, como pueden observar, llegó el Black Friday a lo que es el mercado la isla, póngase las pilas, si usted que no tiene dinero para ir a algún mall, este es el mall de los pobres, le invitamos a que venga y aproveche estos descuentos, si hay descuentos en este viernes negro, en el mercado la isla. En cámara de Fernando Ilías, regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.